Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy les traigo una reseña, un abriendo bolsas y en esta ocasión les traigo una bolsita de Saison. Y antes de comenzar les quiero pedir que se suscriban aquí a mi canal y que le den like a este video. Y ahora sí vamos a comenzar con esta reseña. El bolso que vamos a estar abriendo en esta ocasión es el bolso Marsha. Como se pueden dar cuenta pues ya la abrí porque la quise ver, pero me quise esperar para hacerles como que la reseña sobre esta bolsa. Este, todas las bolsitas que he adquirido de Saison, las que me han encargado y las que he estado encargando para mí, vienen de esta manera. Vienen con su bolsita esta de plástico que dice pues Saison y adentro vienen como envueltas en un papel tipo, ¿cómo les podría decir? Como tipo encerado creo, es como el papel que tienen las cajitas cuando compras este zapatos pues nuevos, es el mismo material de papel. Ya quitándole pues la bolsa y el papel que la tenía envuelta, el bolso se ve de esta manera. El bolso es de un color, yo lo noto como un color celeste grisáceo y es como también con color cafecito. Así se ve esta bolsita, este, bueno este va de este lado, va de esta manera. Así, déjenme, le termino de quitar el papel y el plástico. O bueno, déjenme, les digo qué es lo que viene como envuelto en papel. Lo que viene envuelto en papel es este como llaverito que es como una bolsita mini. Y lo que viene envuelto en, como en plástico, son las asas de la bolsa. Entonces déjenme, les quito esto para fuera del papel y del plástico que la envolvía. Ya es de esta manera, como se pueden dar cuenta es de este tamaño. Yo diría que es de un tamaño mediano. Aquí pues viene grabado el nombre de Saison, viene grabado como en un tono doradito que hace combinación con estos detallitos que son dorados. También en la bolsita, aquí como pueden darse cuenta, también viene grabado el nombre de Saison. La asfera tiene un bolsito chiquito, los detalles también de los Zippers son dorados. Viene un bolsito pues bastante amplio, yo creo que te puede servir para guardar las llaves. Inclusive creo que te puede servir, si tu celular no es muy grande, este sí puede caber en este. En la parte de adentro viene con un papel, este pues como que para hacer más, este... Yo siento que para hacer más pultosa la bolsa o para que no se vaya aplastando así en el transcurso del traslado. Venía con esta bolsita que pues ya se la acabo de quitar. Aquí adentro no tiene ningún compartimento en medio ni nada de eso, solamente tiene un compartimento aquí adentro. Es algo amplio, yo creo que también te cabe el celular, este... Pero yo creo que algo más pesado o más grande no te puede caber. Yo siento que el celular sí te cabe pues bastante bien. Creo que aquí se pueden dar cuenta, es de este tamaño el espacio o la bolsita chiquita que tiene al interior. Y ya vendría siendo el único, pues como el único compartimento que tiene en la parte de adentro. Sí, es algo como... Esta bolsa también te incluye esta como cordón, así para que la puedas utilizar ya sea este cruzada o que la puedas utilizar así como bolso. Y así se ve el bolso ya con los cordones puestos ya pues tú la puedes utilizar de la manera que más te guste o de la manera que más se te acomode a ti. También este tiene este como brochecito o este botón que tú la puedes como doblar así y esto va a ser de que, pues por ejemplo, de que si no quieres este... Si no vas a meter algo bastante espacioso o este algo amplio o no vas a meter muchas cosas, este... Pues te puede servir para que la hagas un poquito más chiquita o si ya quieres meter algo más grande que ocupe más espacio, pues ya solamente lo desabrochas de aquí. Y pues ya tienes más espacio para meter en esta bolsita. Yo sí le calculo que sí puedes meter pues más o menos cositas. No es muy amplia pero tampoco es muy pequeña, o sea, sí tiene un tamaño ideal. Y pues la verdad es que a mí sí me encantó. A mí me encantó más como que el tono y la combinación de colores. El material de la bolsa es tipo piel y pues así es esta. Es una bolsita que en lo personal a mí me encantó en cuanto la vi en catálogo. De hecho yo estaba pensando si pedirla o no y me puse a ojear los catálogos de las siguientes campañas y ya no la vi. Entonces dije no me voy a arriesgar a que ya no la vuelva a encontrar en catálogo y por eso mismo me la encargué. O sea, me encantó como les comenté la combinación de los colores, el tamaño, la manera en la que traía la modelo, pues la bolsa así como cruzada. Así era algo que, no sé, o sea, me enamoró bastante de esta bolsita. Entonces yo quedé encantada. Yo le doy un 10. Esto sería todo por esta mini reseñita. No se les olvide darle like a este video y suscribirse aquí a mi canal. Y nos vemos en un próximo video.